El cantito es más barato, ¿y qué abranza? ¿Qué abranza? ¿Qué abranza? Hoy te te iba a buscar a las seguidas de las... Esto todo me salía en 33, y en... Lo agarraste, lo agarraste Caminara, caminara Caminara, caminara Camina para allá, camina para atrás El fin de... El hilango... El viento... ¿Por qué le traen a nuestro detonante? Porque... Creo que en el equipo estoy trolado... ¿Por qué abramos? ¿Por qué abrimos? Pues abrimos... 8,9 metros... ¿Aquí estás arrepentido? ¿Qué? ¿Te acabo con el trabajo de... ¿Tenía que apaló un poquito? A no, no sé... ¿Ve y medio?